qué pasa mi arma soy macundra y estamos aquí de nuevo en el pizza play en el servidor tolimpo crap y vamos a jugar con los tres duendes con el duende lu con el duende gona y con el duende eso vamos a ver si gano o no gano ustedes que creen yo creo que sí que voy a ganar voy a ganar muchas partidas ya sabéis si queréis aquí ha aparecido un steve un estipo guapo si crees que voy a ganar le dais a la y yo lo quiero porque estoy muy malito se me nota en la voz estoy refriado tengo una gripe uuuh que gripe más mala así que vamos a jugar a chief que malo que estoy venga vamos picha con bloquecitos ahí con bloques vacíos pago rangers por mí se ha flipado el tío que va por mí corre corre por el carajo yo no soy que te pides macundra que ha sido gona eres como un jueves que ha sido gona vuela me gustan buenos vuela vuela déjame morsa por favor te voy a arrastrar un poquito de tregua porque yo no las morsas no las golpeo no la morsa no la golpea porque gona 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 adiós gona se ha caído rudolf ven aquí no deja a rudolf tranquilo que es la navidad que es la navidad que es la navidad que haya saltado y no me habéis dejado pero yo no si ha sido el carbonice este hasta luego un talismán oye hay que tener cuidado hay que tener cuidado que hay uno en el medio pegándole pues venga por él sí sí ya ha ido por él pero tengo un oso detrás mía y para adentro pero si ya no hay nadie aquí ya 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 no toma 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 voy a hacer todas las guapas de esas diagona eh pero y este quien te ha tirado que rompen los bloques desde el cielo el tío puede que haya sido una hamburguesa por detrás tuya este tío va afuera venga a dormir voy a por ti a muerte macundra ah entonces no he sido yo vale voy a por ti me han tirado ya me han tirado como he cogido el doble salto eso es mio no urgues peperoniii tampoco urgues tu aquí donde estáis urgando usted que haces vale 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 esta me la guardo eh el que vas a guardar no puede guardar porque me has muerto jajajiji cuidado que va por ti este 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 venga no me hagas reir por favor no me hagas reir vamos por ahí osea vamos a morir y me dejas a mi solo con el no no yo estoy aquí contigo me quedan dos vidas de fachatez de fachatez se pone se pone osito osito sabio vale mira la has tirado oye lu donde estas lu hola lu que haces pero que haces te duelen las hemorroidios o que te estaba mirando a ver donde estaba mira este se va a ir adios dejame eh quedamos tu y yo yo tengo dos vidas y tu cuanta tienes yo ah vale pues toma oscuridad para ti no no es mentira no es mentira eh no oscuridad para mi no 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 a ver si puedo no 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 que es difícil tío porque yo vuelo mira yo vuelo que te parto el camino pero si me he caído solo nos queda una vida cada uno que todo esto es difícil tío no es que voy a conseguir pero bueno vamos 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 al hacer parkour que es en hace el parkour miren queda muy quieto vasilando que te vas a caer what's the best iust черт estas principales sin completar eh estas pistas Ya le habéis metido mano, eh Yo me voy a quedar aquí todo, mira, mira ¡Tío, me caí un otro de mi piel! ¡No! Ya empiezo mal, tío Un abrazo ¡No! Pero si te habías caído No, yo creo que no Tío, perdona, es un chat Si te ha tirado, no te has caído A ver, yo lo puedo demostrar Voy a buscar opciones ¿Qué ha puesto? No me hagáis bullying, soy su Ah, vale, pero si el bullying no lo hace No lo entiendo No lo entiendo Adiós No, yo no sigo Te iba a saludar Ah, vale, no me saludes La venganza será terrible Qué fuerte Hay trucos, tío Hay trucos, trunquitos Gona ¿No te vengues tanto? ¿Qué pasa, Gona y Life? Ríete ahora que puedes Uy Otra, ya estoy muerto ¿Ya estás muerto? Es que no tengo ni tiempo para respirar Te han hecho el bullying a ti Total, no pasa nada, Lu Qué mierda Oh Qué mierda, Lu Oye, están ahora mismo en mi calle con una musiquita De esta de flauta, que no vea Adiós, Mo Fuck you La venganza He hecho una doble Doble kill Se saca la moab Double kill Se saca la mostaza Oh Dios mío Venga Hasta luego Yo prefiero perder pero Gona se va al hoyo No, no, no Adiós Maldita hamburguesa putrefacta Ahora voy por Chewbacca Hay que ir por Chewbacca Es que yo no sé qué es Chewbacca Pero es Chewbacca Yo pienso que era Chewbacca No, es Chewbacca Este es Chewbacca Chupavaca Viene aquí uno No, 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 que me tiran Adiós Hasta luego ¿Quién es por aquí? He visto a alguien por aquí ¿Qué haces tú, Matundra? No, no, no Te tiran, te tiran conmigo ¿Te tiran conmigo o no? O sea, no, 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 no ¿A quién? No, a ti, Macundre No, porque ya está aquí el amor No, 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 no Si dices más veces Si dices más veces es que no me va a caer Claro, eh, esa es la técnica Ehhh, que está volando Y estoy volando por ti Es Jesus Tu has volao Tu has volao Un abrazo y un te quiero El Big Mac Air No veo, no veo, no veo No me importa nada Que te quites Chewbacca, como dice el otro Chewbacca Oye, has volado Ahora, ahora si Tiene un hacha de diamante en la espalda No, Chewbacca me tira Adiós Chewbacca, Chewbacca Chewbacca, Chewbacca Chewbacca, Chewbacca Dale Chewbacca Dale Chewbacca, que te vas a caer un poquito Y te vas a comer un poquito A ver, a ver, macu Que no caes Tírale bien, tírale bien No, Chewbacca No You're the best Bravo, bravo Os quiero mucho a todos A todos los Mi alma Que me apoyan Cada día Si, 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 si Os quiero mucho a todos Si, 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 si No, Chewbacca Beëraled Gracias.